Y disfrutamos de su noche como si fuera la última Mucha oportunidad de espera, esa era la última Lágrima en mi cara, pero esa era la última Nos tomamos otra teora, que esta es la última Y si te regalo mi corazón, ¿qué va a hacer? Mejor que tú lo guardes y no lo tires otra vez Como yo tiro el dinero porque sé que va a volver Si te doy mi corazón, baby, cuídalo Ay, yo te llamo a borracho, pero olvídalo Tenemos caminos distintos, solo síguelo Tú tienes estos sentidos, mami, síguelo Y yo no soy el vaquillo, pero estoy con el pirri Baby, tus ojos brillan, so parecen que el pibri Cuando quieras yo te ayudo como si fuera Siri Este culo vale caro como si fuera a mí Y si te doy mi corazón, baby, cuídalo Si algún modo te hace daño, por retíralo Los diamantes están brillando, baby, míralo Solo piensa que aquí nadie se ha muerto de amor Y si te doy mi corazón, baby, cuídalo Si algún modo te hace daño, por retíralo Los diamantes están brillando, baby, míralo Solo piensa que aquí nadie se ha muerto de amor Nadie se ha muerto de amor Te lo regalo pa' ti De este amor que nadie se escapa Tú eres una diosa y yo soy tu rata Que lo que tú piensa es que yo te robo to' la palabra Que tú eres una diosa y yo soy tu rata Que tú eres una diosa y yo soy tu rata Eh, 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 eh Dímelo otra vez Que quiero oírlo de tus palabras Que tú eres pura como la fala Que tú eres pura como mi mamá Que yo te quiero, que no te diga nada Te regalo a ti el sentimiento De lo más puro, lo que es camelo Tú eres mi niña, eres mi consuelo Si te eres mi coro, mami, cuídalo Los diamantes brillan, solo mirarlos Cuando te recuerdo a ti Todo el día fumando weed Ahora me dicen eso aquí Atrapado en el infierno, mami Dime qué sueles decir de mí Cuando tú te vas y te alejas de mí Porque solo sé sufrir Estoy con el ribotril Yo no quería todavía, Pablo Estoy todos los días sufriendo y lo hago por ti Yo no sabía lo que era la vida y ser feliz Desde el día que te conocí Y si te doy mi corazón, baby, cuídalo Si algún mobo te hace daño por retíralo Los diamantes están brillando, baby, míralo Solo piensa que aquí nadie se ha muerto de amor Y si te doy mi corazón, baby, cuídalo Si algún mobo te hace daño por retíralo Los diamantes están brillando, baby, míralo Solo piensa que aquí nadie se ha muerto de amor Y ahora estoy todos los días Sufriendo por ti En la copa Una ribotrina Te estoy pensando Tú no estás aquí Te estoy pensando Y tú estás lejos de aquí Y es que la mano ya se muere Mucho menos yo Mucho menos yo Y es que la mano ya se muere Mucho menos yo Mucho menos yo Y es que la mano ya se muere Mucho menos yo Mucho menos yo